Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicroforfan El puto amo Hola, hola gente de día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nico Diablo de River of Souls, parche 2.7.4 Estamos probando la versión 2 del parche Concretamente ahora mismo estamos con el bárbaro Y vamos a probar el hecho de que El Tempest Rhythm El que al golpear a un enemigo gana cargas de Tempest Rhythm Cuando llegas a 50 acumulaciones Y cuando llega el momento y te tiras la furia De Arread o el gigante El Berserker, te transformas Y haces que los enemigos en 16 yardas Reciban un knockback, un empujón Bueno, pues esos enemigos durante 20 segundos Van a estar recibiendo un 2% más de daño Por cada carga, si has gastado las 50 cargas Están recibiendo un 100% más de daño Vale, como eso puede resultar confuso Os lo explico, aquí tenemos Que nos vamos a algún enemigo Lo vamos a probar con el set de la tierra Aquí tenemos algún enemigo, yo cojo a este enemigo Y le salto encima Cuando yo golpeo a un enemigo Gano cargas de Tempest Rhythm Estas cargas las gano por golpear Por estar golpeándolos De acuerdo, veis como van subiendo Van subiendo, van subiendo Ya tengo las 50 Cuando yo tengo las 50 cargas Yo ahora cuando me tire el gigante Las cargas se van a gastar Cuando yo gasto esas cargas Alrededor mío veis esta especie de onda que ha salido A 16 metros de mí 16 yardas Todos los enemigos que se encuentren Cuando yo me tire el gigante Van a ser como aturdidos Esos enemigos Y solo esos enemigos Van a recibir un 100% más de daño Durante 20 segundos ¿Esto para qué sirve? Para que tú te pongas delante de un élite Y cuando le tires el gigante Lo destroces El problema es que el gigante Tiene un cooldown de 120 segundos Tú le metes reducción de cooldown Con esto de aquí Y le metes reducción de cooldown Con tu equipo Y eso te sigue dejando Durante 20-30 segundos AFK O sin ese extra Es con mucho la peor De todas las habilidades que tiene ahora mismo el bárbaro Pero es la única que se puede utilizar Por ejemplo En el set de la tierra Entonces tú llegarías aquí Pillarías el buffo Contra unos cuantos enemigos Y cuando te encuentres con un élite Que haga que valga la pena Vamos a buscar algún élite Que me pueda aguantar Aunque sea un par de golpes O imaginad aquí Joder, es que se me van a morir Llegamos a un sitio Donde nos puede interesar mínimamente Y tiramos el gigante Bueno, pues El élite que habría en esa posición Cuando tires el gigante Es un élite Que Pup Al tirarte el gigante Toda esta gente de alrededor Va a estar recibiendo un 100% más de daño De todas tus habilidades Claro, si estás jugando paramos Realmente no vas a jugar esto seguramente Si estás jugando paramos Vas a jugar que el ciclón pule Si estás jugando Hamlet de Anciens con Rey Inmortal Vas a jugar que Hamlet de Anciens pegue en todas direcciones Si estás jugando Entonces ¿Realmente a quién le puede interesar esto? Al resto Le puede interesar al de los Mil Locos Le puede interesar a este Que tiene El Set de la Tierra, etc ¿Cómo os lo voy a mostrar? ¿Cómo lo vamos a probar? Honestamente creo que no es Muy buen momento para el Set de la Tierra Pero Es uno de los pocos que no he enseñado Así que El Set de la Tierra tiene el problema De que solo le están potenciando el daño Las espadas, las tribus son 800% Y el cinturón un 250 Sobre un Set que de base Te está dando un 20.000 El multiplicador base del Set es bueno Pero es bueno para el Ipslam Para Para avalancha Pero no para esto ¿Vale? Entonces aquí tenemos La espada de las tribus La bota de las lustros Que te hace dar 3 saltos Y la sortija de poder Tiene muy buena dureza Un horno para aumentar nuestro daño No tenemos ninguna otra arma Que realmente nos come bien Si jugáramos de otra manera Con el Con la avalancha Si que tenemos varias armas Que nos estarían combando bien Tenéis la imagen Subida al canal Donde tenéis el El Fjord Con Sismic Slam Y demás Tenéis creo que son 3 armas que te ponen Cian directamente Entonces ahí se puede sacar Algo bastante interesante Pero bueno Es una de las otras versiones Que hay disponibles Si a alguien le apetece Probarla Con este Con el Fury Que es otro 500% Con este Y con la espada De la maza Que te da Más velocidad Que te da Frenesy Salen unos números Interesantes Esta La Ego In Fury Tal y como vamos nosotros Foco y sujeción Con cooldown Llevamos un horno Para incrementar nuestro daño A los setes Un 50% El set de la tierra Metiéndole daño A derremoto En el pecho Y en la hombrera Y el resto Pues con su crítico Fuerza vitalidad Resistencia Es lo estándar Llevamos el barzal Potenciando fuego Y un pitusa Potenciando Si podemos fuego Apresados Afligidos Y esotérica La esotérica La podéis cambiar Por un acío Y por un apoderosos Si os veis cómodos Y fuertes Bien En cuanto a los puntos Paragon Llevaremos daño de área Reducción de costes Vida por golpe Y radio recogida Resistencia Toda armadura Vida Regeneración de vida Aquí llevaremos cooldown Crítico, crítico Velocidad, ataque Y aquí llevaremos Velocidad, movimiento Fuerza Yo me he puesto un poco de vida Porque los items Han sido bastante malos Y no llegaba Al medio millón de vida Luego Como detalle El cinturón A mi me gusta Que lleve siempre Vida por furia gastada Nos cura un montón Nuestra mecánica Por si no la conocéis Por si no conocéis El set Consiste en que yo doy Tres saltos En cada salto Genera un terremoto Y cuando luego tiro El sismic slam Me quita el cooldown Del salto Y ahora puedo volver a saltar Entonces yo estoy Todo el rato saltando Esa es la idea Por eso también Una de las cosas Que se puede hacer Si queréis Es venir aquí Y meterle También aquí Un par de puntos Y eso nos hace Tener más furia Y si tenemos más furia Reducimos más CD De acuerdo Sería otra De las posibles opciones En cuanto a la seguidora Seguidora estándar Con su amuleto Su brazal Lo de siempre Y en cuanto a las habilidades Pues llevamos el sismic slam Que nos gasta el 100% de recurso También lo podéis cambiar Por lancia en esperar Que nos gasta el 100% de recurso Podéis usar la que más rabia os dé De las dos Tenemos por aquí El ip De hecho no No podéis Porque ahora el cinturón Se potencia con sismic Así que sismic Llevamos por aquí el salto Podéis usar la runa que queráis Yo llevo que aturda cuando cae Llevamos el terremoto Tenéis que seleccionar la runa Que queréis que tire El grito Podéis utilizar el que queráis Aquí yo llevo el caso De aumentar mi daño Podéis llevar vida por golpe Podéis llevar un poquito más De probabilidad de crítico El grito Lo mismo El segundo grito Podéis llevar que os dé doge O que os dé un poquito más De resistencia elemental Y por último El gigante Que si lleváis mi brazal Pues lleváis todas las runas Más reducción de CD Para el gigante Más daño enemigos Con poca vida Más fuerza al matar Y que generes furia Cada vez que tiras Avalancha o Earthquake Vamos para adentro Vamos a hacer Como os digo Que los números no son muy buenos Vamos a meternos Un asientocito o algo así Algo bajito Lo suyo Sería que yo No auto Lanzara el Berserker Vale Lo suyo sería Que yo viniera por aquí Y que ahora que tengo las cargas Lo tirase Y entonces Tirase todo ¿Por qué? Porque ahora mismo Al haber cargado primero las cargas Y tirarlo yo manualmente Estos tres bichos Durante 20 segundos Van a recibir un 100% más de daño Pero la realidad es que Moverse sin el Berserker Es jodido Meterse en algún sitio Sin el Berserker Es jodido Entonces la mecánica Va a ser complicada Vale Y esta es la mecánica Tú sigues haciendo tus saltos Tus historias Solo que ellos están recibiendo Un 100% más de daño De lo normal ¿Qué tal los números? Bastante normalitos Es una Es una build lenta Es una build sólida Pero lenta Vale Nos seguimos moviendo Ahora ya no tengo el gigante Con lo cual ahora ya Estos enemigos No están recibiendo El doble de daño Me lo guardo Y cuando llegue Al siguiente punto Donde me interese lanzar el gigante Lo lanzo No va mal de números Yo pienso que la build No está mal Pero no creo que el Tempest Risp No creo que la mecánica De la temporada Sea realmente decisiva Yo pienso que es una cosa Que no la estoy usando No la estoy usando Porque sencillamente No surge la oportunidad De usarla ¿Me veis ahora mismo Algún bicho Al que vaya a dejar quieto? Mira Aquí por ejemplo Me llego Me pongo Tiro el gigante Y ahora sé que durante 20 segundos Este bicho en concreto Pero he tenido que poder llegar Hasta aquí Sabiendo que no voy a necesitar El gigante En el momento que yo me meta aquí Y necesite el gigante Para llegar No puedo guardármelo Para lanzarlo aquí Bueno Si sabéis guardaroslo Ahora por ejemplo A este ya no tengo manera De hasta dentro de 60 segundos Mételo el Tempest Risp Tengo las cargas Pero no tengo forma De bajarme los CDs ¿Quién tiene el gigante Continuamente Y le podría hacer muy buen uso? El El set de rey mortal Pero el set de rey mortal El problema que tiene Es que Está pensado para ser jugado Con Hammer of the Antions Y se nota que quiere jugar Hammer of the Antions Vamos a salir de aquí Estoy comiendo mucho daño gratuito ¿Veis? Ahora por ejemplo No puedo hacer absolutamente nada Tengo que quedarme aquí fuera Esperando a que ellos decían venir Vale Ahí tenemos el IT Le entramos Le tiramos el gigante Y ahora Gracias a que tengo el gigante Aguanto más Yo ahí lo he pasado mal Porque no tenía el gigante Tener que esperar al gigante Que tiene un cooldown De 60 o 70 segundos Para poder tirarlo Creo que es una putada Me gusta la idea Del Tempest Rear Si me das la oportunidad De tirarlo con cierto ritmo Con cierta frecuencia Pero si me lo tiras así no Porque yo ahora Acabo de llegar un nuevo enemigo Y estamos en las mismas Estamos en un enemigo Al que no le puedo tirar De ninguna manera La habilidad de temporada Porque no tengo el puto CD Yo pienso que dentro De lo que ahora mismo Es el bárbaro Esto no está a la altura Esto no está a la altura Sin más No le voy a dar tampoco Mucho más tiempo Creo que Tempest Rear como tal Puede ser útil Por ejemplo En el páramos Creo que páramos Lo podría aprovechar Un poquito más Porque páramos Dentro de lo malo Con el zodíaco Está bajándose los CD Continuamente No lo jugaría Con el set de la tierra Si lo jugáis con algo Que sea con algo Que pueda bajarle los CD Continuamente Tampoco sé si páramos Es la respuesta Pero tiene pinta de que A ver Que igualmente Me estoy haciendo la 107 Muy bien de tiempo Pero eso es porque Una 107 ahora mismo En el rango De por el que nos movemos No es mucho Pero yo no Si utilizáis Tempest Rear Que sea precisamente Porque no tenéis nada mejor Y bueno Vale No llega tarde para ver al DH Lo veremos ahora después Dicho eso Gente No le voy a dar mucho más tiempo A esto Tempest Rear Es con mucho La peor de todas las habilidades Que tiene el bárbaro Ahora mismo El cambio que le han hecho Es pasar de incrementar El daño un 25% A un 100% Y solo en el punto En el que lanzas El gigante Tienes una habil capaz De estar o spameando El gigante O que el gigante Cuando lo lance Pueda sobrevivir Sin él sin problemas Y no es el caso Del set de la tierra Y creo que paramos Tampoco Creo que paramos De hecho si miramos El ranking Realmente paramos Está jugando con De hecho tenemos Raycord Que también utilizaría Tempest Rear Lo mismo Estaríamos dependiendo 100% De tenerlo disponible Para en el último momento Soltarlo No creo que sea una gran opción Y el paramos Realmente se va a utilizar Con el de Con el de Pulear No lo vamos a usar Con este ni en coña Vamos a usar con el de Pulear Así que EA Espero que este cambio Os haya molado Pasamos de un 25% A un 200% Donde lo apliquéis Eso ya depende de vosotros Nos vemos